Muy bien, pues nos quedamos que estábamos viendo o tratando de determinar la última causa, ¿no? Que hablábamos que muchas veces el contribuyente sabe que va a calcular mal su impuesto, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle ahí? Podría ser no saber cómo juega cada factura para poder calcular el impuesto a pagar o para no pagarlo. ¿Qué otra? A ver, díganme, ¿cómo la podremos formular mejor así? ¿Cómo podría ser? A ver, díganme. Es que usted está mencionando que, o sea, que aunque el contribuyente sabe que puede no aplicar su factura y aún así hace como el capricho, el intercambio de meterla, ¿no? Sabiendo que pueden rechazarlo, pues no. Ajá, ¿cómo le pondríamos ahí esa causa? Correcta. Es como la invasión de impuestos, ¿no? Incorrecta aplicación de deducciones. Vamos a dejarlo así. Ya los vamos a ir componiendo un poquito. Ahora, acuérdense, el problema se va a convertir en mi variable dependiente, ¿sí o no? Porque este problema depende de todas estas causas. Ahora, requiero, de favor, que me digan de estas que son seis, siete, ocho causas que pusimos, ¿cuál es la más importante o la más significativa a su parecer y por qué? Díganme, ¿sí me oyeron? Sí, para mí, para mí sería la falta de conocimiento por parte del contribuyente y la falta de experiencia, ya que al no tener conocimiento, pues prácticamente estamos en ignorancia y desconocemos realmente lo que estamos haciendo. Y si lo hacemos, lo hacemos más. Muy bien. Ahora, la falta de conocimiento por parte del contribuyente, ¿de qué? De realizar el cálculo. De realizar el cálculo. A lo mejor no sé muy bien el porcentaje que aplica para el impuesto. A lo mejor no sé el fundamento, porque todo está en el Código Fiscal de la Federación, pero hay cosas que realmente no se entienden. O uno que no es contador, realmente no entendemos hasta que uno de nuestros compañeros, en este caso, que siempre ha sido Víctor o Jair, nos los explican un poquito más a detalle. A ver, entonces voy a preguntarle a Víctor. ¿Está Víctor? Sí, aquí estoy. Víctor, dime cuál sería la segunda causa. ¿Es la poca experiencia en el tema? Vamos a ponerla ahí. Esta sería, la vamos a numerar con el número dos. La tres, ¿cuál sería? ¿La falta de habilidades digitales? Vamos a ponerla acá tres. Y a ver, Jair, dime la cuatro, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo una duda, Mestro. ¿Desde qué perspectiva lo estamos planteando? ¿Desde la perspectiva del contador o desde la perspectiva de del contribuyente? Contribuyente. Del contribuyente. Ajá, del contribuyente, o sea, pero es un problema, o sea, el problema, nuestro problema es el cálculo incorrecto en el pago de impuestos. Entonces, ese es mi problema, pero tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchos matices. Diría yo, desde la perspectiva del contribuyente, así como lo vamos viendo, es la falta del conocimiento, la poca experiencia, ¿no? Pero si lo viéramos desde la perspectiva del contador, lo que comúnmente nos pasa a veces a la mayoría, que luego nos da tiempo, y es lo de la aplicación de las leyes anteriores. Sale la resolución, no verificamos si las tablas cambiaron para el cálculo de impuesto, y entonces eso hace que cometamos el error, ¿no? Muy bien, Jair, me parece correcta tu apreciación. Fíjense, ¿a qué vamos? Eso que dice Jair es muy cierto, pero miren, este problema, lo que le estoy diciendo, vean, un problema que pasa, ¿no? Y que a todos nos ha pasado, creo, tiene muchas matices, es muy amplio, ¿sí o no? Y como dice Jair, ¿desde dónde lo estás viendo? ¿desde el contador o desde el contribuyente, ¿no? Y entonces habrá, cuando hagamos nuestro trabajo de campo, tal vez una entrevista a algunos contadores, ¿no? Tengamos que checar algunas contabilidades, o sea, tienen muchos, o sea, ir también con el contribuyente, ¿no? O sea, tenemos que tener este conocimiento de este problema, que es muy convergente, por eso, dense cuenta que en la tesis de maestría, el conocimiento se abre, ¿sí o no? Por ejemplo, si habláramos el cálculo incorrecto del pago de impuestos, pues no voy con ellos, o sea, no me interesa, voy a qué dice la, el escrito, el libro que estoy tomando, y a partir de ahí redacto, ¿no? Pero acá, en este apartado, en una investigación de posgrado, se amplía el panorama. Por eso dice, no solamente hay una respuesta, hay muchas respuestas. Vamos a acercarnos a conocer la problemática y a dar una posible solución en el capítulo cinco. Ok, que el contribuyente conozca sus obligaciones, ¿no? Tal vez hacer una infografía y que le llegue directamente al celular del contribuyente, o Hacienda ponga sus spots en la televisión, ¿no? Como lo hace en la declaración anual, pero que ya sea algo constante. ¿No? O sea, ¿cómo atender ese problema con todos los que influyen en él? Es ahí donde es la aportación de la tesis de posgrado. ¿Sí, Jair? Sí, 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 está bien, y el cuatro sí. Muy bien. Ahorita nos vamos a quedar con esto, y dense cuenta. Entonces, ya ustedes, este es el trabajo que van a realizar. Y qué dice, o qué había dicho en la diapositiva anterior, pues dice, el problema es la variable dependiente. El número uno, la causa principal, pasa a convertirse en nuestra, perdón, espérenme que puedo escribir, a nuestra variable independiente, y los demás pasan a convertirse en dimensiones. Entonces, el dos se va a convertir en la dimensión uno, el tres se va a convertir en la dimensión dos, y el cuatro pasa a convertirse en la dimensión tres. Y entonces ya tenemos para trabajar nuestro título de investigación con una variable dependiente, una variable independiente, dimensión uno, dimensión dos, y dimensión tres. Adelante, Irene. Maestra, este, una pregunta. Eso también lo tenemos que llenar cuando tengamos nuestro título. No, esto es para apenas ir al título. Estamos acercándonos apenas al problema y a determinar todo esto. Maestro, si yo tengo un ejemplo, le envío un formenaje, mi tema, o algo así. Dependiente. Ajá, usted va a trabajar en estos formatos. Para que formule. No le oigo muy bien, Irene. Es que más o menos tengo, aquí he pensado, un tema, pero no sé si está bien o está mal. Ah, bueno, trabaje esto, trabaje esto. Acuérdense, en el centro del problema, alrededor las causas, y las numera, y determina variable dependiente, independiente, y dimensiones. Ahorita, lo que les estoy enseñando es el proceso de cómo hacerlo. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Neck, quiero saber si hay alguna pregunta respecto a este formatito que estamos utilizando. Sí, maestro, ahí donde dice B1, de la primera, es variable independiente. Independiente. Ah, ok, variable independiente, y las B2 son dependientes, ¿no? No, dimensión 1, dimensión 2, y dimensión 3. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Es muy importante que tengan un cuadernito ahí a la mano, y vayan haciendo sus anotaciones también. ¿Sale? Gracias. ¿A qué se refiere con dimensión? Ah, es que, es decir, nuestro problema lo vamos a centrar aquí, que el cálculo incorrecto en el pago de impuestos está correlacionado o está influenciado de una mayor manera por la falta de conocimiento por parte del contribuyente en su realización, o en esta determinación, ¿no? Pero no podemos perder de vista que este problema también lo causa la poca experiencia en el tema, la falta de habilidades digitales, y la aplicación de leyes anteriores. ¿De cuál sería el que quiere que? Quedó clarita. ¿Quién quedó claro, Jair? Sí. A eso nos referimos con dimensiones, o sea, que si bien nos vamos a centrar en la relación de estos dos, porque son, van a ser lo que va a guiar nuestro problema general, hipótesis general y objetivo general, no podemos perder de vista que este problema también lo causa esto, esto y esto. ¿Sale? requiero saber si alguien tiene otra pregunta, levante la mano, por favor. Si no, ya paso para el siguiente que vamos a emplear. Ninguno. Ninguno. Muy bien. Entonces, ya saben, este todavía no lo toquen hasta que termine la clase, yo se los voy a regresar a su estado actual, ¿vale? Bueno, ahora ya tenemos esto y ya lo numeramos todo bien acá. Bueno, pues nos regresamos y están viendo ahora sí la plataforma. Sí, maestro. Maestro. Muy bien. Ahora, lo que requiero, y vamos a emplear este dibujito, B1, B2, D1, D2, D3, variable independiente, variable dependiente, ¿sí? Dimensión 1 y dimensión 2 y dimensión 3. Lo abrimos. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Sí, maestro. Muy bien. Ahora, voy a estar jugando con estos dos archivos. Bueno, los voy a tener acá. Entonces, dice, variable dependiente es el problema. Acuérdense. Nos regresamos acá y aquí lo tenemos. ¿Ok? Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pasar acá. Mencionamos. El cálculo incorrecto en el pago de impuestos. Variable independiente, la causa principal de ese problema, y habíamos dicho que era este. ¿No? Ahí está. Habíamos dicho la dimensión 1, causa secundaria, causa secundaria, causa secundaria. Este es el que numeramos con número 2, 3 y 4. Entonces, los vamos a pasar acá. El cálculo incorrecto. Aquí está. Copiamos. Ay, espérenme que esto. Me deje regresar al anterior. La 3, dijimos que este. Miren, ¿a qué voy con esto también? A decirles. Tal vez, algunos de ustedes tengan un tema en interés, ¿no? Por ejemplo, me aparece Marilú y me aparece Jair ahorita en pantalla. Por eso nombro a ellos. Pueden que tengan ese mismo problema. Pero, por ejemplo, para Marilú es diferente esto, ¿no? Diga, para mí el problema, la primer causa es esta. La falta de conocimiento por parte del contador, después esta. Y así, o sea, dense cuenta que aunque tengan un mismo problema, hay muchas maneras de afrontarlo o tomarlo en una investigación. ¿Queda claro? Porque luego dicen, ay, es que mi compañero ya va a estudiar eso, ¿no? Pues sí, tu compañero va a estudiarlo, pero hay muchísimas maneras de tomarlo. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Y entonces, dense cuenta cómo a partir del primer esquema que tuvimos, ya lo pasamos acá. Y tenemos variable dependiente, variable independiente y las dimensiones. Nuevamente, les comento, como le dije a Jair, ¿qué quieren decir? Miran, quiere decir esto. Este problema, este problema es causado principalmente por esto. Pero no debemos de olvidar que este problema también es causado, aunque en menor medida, según el investigador, por esto, por esto y por esto. ¿Ya entendimos ese dibujito? Sí, muy bien. Entonces, ¿les parece que continuemos? Ya llevamos dos formatos que tenemos que emplear. Voy a regresar a las diapositivas. Y hasta ahí ya tenemos lo que nos dijo esta diapositiva. O sea, ya aplicamos el modelo matemático de función lineal con esos dos dibujos o esquemas que hemos revisado. ¿Queda claro? Más o menos, profe. Muy bien, ya determinamos Y, ya determinamos X también. La variable dependiente y la variable independiente. También ya determinamos dimensiones. Ahora, ya que he determinado todo esto, tengo que elaborar mi título de investigación. Bueno, y ahora he hablado mucho, ya se me está irritando la garganta. Por favor, Aurora, ayúdame a leer esta diapositiva. Sí, maestro. Título de investigación expone de una manera clara el problema de investigación y el propósito de la misma. Incluye las variables y otros elementos. Debe ser claro, breve y preciso. No debe incluir abreviaturas ni fórmulas. Su extensión debe de ser de 20 palabras. Título de investigación correlacional. El clima organizacional y la motivación en estudiantes de universidades privadas de Orizaba en el año 2016. Muy bien, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos, nuestra investigación debe de tener 20 palabras. ¿Qué pasa? O sea, lamentablemente nosotros tenemos a veces en el título leyes, tenemos instituciones, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya nos empleó cuatro, ¿no? O sea, se hace más larga. Entonces, si cuando ya lo pasen a una lectura final, el trabajo de investigación, y les hacen alguna sugerencia para modificar el título, ustedes lo van a valorar para hacerlo un poco más breve. Ahora, no se pueden utilizar abreviaciones. Es muy importante decir eso, pero entre más claro esté nuestra investigación, mejor, ¿ok? Ahora, vamos a ver las partes que debe de incluir el, ¿cómo se llama? El título. Las leemos, por favor, me aparece. Marilu. ¿Está Marilu? ¿Maestro? Hola, es que Marilu está enferma. Ah, ya, perdón. Sí, adelante. ¿Yo leo? Gracias. Gracias. Ah, permítame, nada más es que voy a quitar de aquí el cuadro, yo también. Sí, ahí está. Las partes que deben incluir el título de la investigación son las siguientes. Uno, las variables de la investigación. Dos, el conector lógico, enlace o relacionante. Tres, la muestra, población. Cuatro, el ámbito organizacional, el ámbito geográfico. Y seis, el tiempo. Se puede obviar algunas. Sí, gracias. Gracias. Algunas de ellas, es muy evidente, la podemos obviar, ¿no? O sea, la podemos omitir. Bueno, pues vamos nosotros a ver, me parece que aquí les puse... No. No, lo puse en otra diapositiva, ya me acordé. Bueno, pues vamos a construir nuestro título de la investigación. Permítanme. Que esto se guarde, pero no se... Permítanme. Ahora vamos a ver. Regresamos aquí a trabajo. Y hay uno que dice, elabora el título de tu investigación. Bien, ya se está abriendo. ¿Ya lo vieron? Sí, maestro. Muy bien. Y entonces vamos otra vez a volver a copiar lo que ya teníamos hecho. Permítanme, tengo un chat. Ah, ok. Muy bien. Entonces nos vamos a ir acá. Copiamos. Perdón. Ver acá. Sí. Variable dependiente, que es el problema, recuérdenlo. El cálculo incorrecto. La variable independiente. copiamos. La dimensión uno La dimensión dos. Y la dimensión tres. Vean, ustedes se deben de percatar ahorita que ya es muy importante el primer esquema que realizamos porque hemos ido trabajando sobre ese hasta llegar a construir nuestro título de investigación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, maestro. Muy bien. Váyanme diciendo es que no sé luego si me escuchan o no. Bueno, entonces, fíjense. El pago correcto, el cálculo incorrecto en el pago de impuestos. O sea, fíjense que es muy amplio porque quienes pagan impuestos, pues todos, ¿sí o no? Todos pagamos impuestos, ¿o no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir las personas físicas, ¿no? Personas físicas. Pero, pues, todos somos personas físicas, ¿no? Y ya algunos se constituyen o se organizan y forman personas morales. Pero, por ejemplo, ahí sería ya una pauta, una delimitación. A mí me interesan las personas físicas. Ahora, las personas físicas, en Jalapa, Erika, ¿cuántas personas físicas hay? ¿De dónde eres, Erika? De Oaxaca. Bueno, en Oaxaca, ¿cuántas personas físicas con alguna obligación existirán, con alguna obligación fiscal? No sé, serían diez mil. Ponle diez mil mínimo, muchísimo. Muy poquito ese número, ¿no? Pero, entonces, serían muchas. Pero si nosotros vamos deduciendo, ¿no? Las personas físicas, Jair, ¿dónde está Jair? Ay, aquí estoy. Tú llevas contabilidades, ¿no? Sí. Bueno, y dime, personas físicas, ¿cómo las dividirías tú? ¿De acuerdo a su actividad? ¿Qué actividades son? El régimen. El régimen puede ser actividad empresarial, arrendamiento, honorarios, este, de honorarios. Digo, los más comunes. Y de ahí en fuera, pues, hay comisionistas, hay, hay, este, también los de sector primario. Ajá. Ay, ¿ya cuántos llevo? Un, dos, tres, cuatro. ¿Señales? Sí, son actividades, este, profesionales, es actividad empresarial. De ahí es honorarios, de allí, este, ah, mi falta son los y salarios. Exactamente. Entonces, hay muchos, ¿no? O sea, pero tú, por eso les digo, son, dice aquí la compañera que serían diez mil, yo creo que son muchísimos más. Pero, pues, tú puedes todavía reducir mucho. ¿Quién es de esas personas físicas, no? ¿Te interesaría a ti estudiar, por ejemplo, Jair, en este caso? ¿O a quiénes propones tú? Pues, de hecho, sería el nuevo régimen, el de régimen simplificado de confianza. Digo, es lo nuevo que acaba de salir ahorita en la reforma. Ajá. Entonces, pondríamos a personas físicas del régimen simplificado de confianza. ¿Sí, Jair? Sí. Bueno, de todos los contribuyentes que hay, a ti solamente te van a interesar. Le puse doble. De todos los contribuyentes que hay, a ti solamente te interesan las personas físicas del régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, el árbitro organizacional, nosotros lo podemos omitir. Pero, por ejemplo, si yo tengo una universidad muy grande, donde tenga más de 50 personas físicas del régimen simplificado de confianza, lo puedo poner, ¿no? Por ejemplo, que vayan... Puede ponerse, pero se puede obviar también, lo habíamos visto. En el ámbito geográfico, ¿de dónde eres, Jair? De Jalapa. Bueno, yo de Jalapa. Bueno, vamos a... Pero, ¿trabajas en Coatepec? No, en Jalapa. Pero vamos a ponerle Coatepec, que está más chico, ¿no? En Coatepec, Veracruz. Ahora, ¿en qué periodo? ¿Cuándo empezó a implementarse, Jair? A partir del primer año. Exactamente. Entonces, podríamos ponerle en el primer semestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Ahora, déjense cuenta, ya estamos teniendo todos los elementos para elaborar nuestro título de la investigación. Déjenme checar un chat que tengo acá. Ah, muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Todo eso a mí me ayuda. Yo aprendo con ustedes también muchísimo. Entonces, fíjense. Ya lo tenemos. Vamos a elaborar nuestro título de investigación. Y ahora me vengo acá y voy a quitar esto. ¿Y qué dice que tiene que haber en primer lugar? Tenemos que tener las dos variables. Las dos variables. Y vamos a poner el cálculo incorrecto en el pago de impuestos. Y ahí está el cálculo incorrecto en el pago de impuestos. Y ahí está el conector lógico. Y la falta de conocimiento por parte del contribuyente. Y la falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento. Miren, ahí es donde empieza a cambiar. Bueno, se lo voy a dejar. Y la falta de conocimiento por parte del contribuyente. En su determinación le podríamos poner, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. En su realización. Y ahora ya vamos a empezar a determinar. ¿En dónde? En personas físicas del régimen simplificado de confianza. En el primer semestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Léelo, por favor, Aurora. El cálculo incorrecto. Ay, perdón. El cálculo incorrecto en el pago de impuestos. Y la falta de conocimiento por parte del contribuyente. En su realización de personas físicas. Del régimen simplificado de confianza. En Caotepec, Veracruz. En el primer semestre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Muy bien, gracias, Aurora. Y se dan cuenta, así ya tenemos un acercamiento a nuestro título. Con los elementos que ya vimos acá. Ahora, pero este título se puede mejorar demasiado, ¿sí o no? Con todo este trabajo que ya hemos realizado. ¿Se puede mejorar o no? Sí, Marta. Sí. Muy bien. ¿Tienen ustedes? Les dije que tuvieran una libretita y un lápiz a la mano. Vean cómo podría mejorar. Yo voy a poner uno acá. Ustedes escriban otro. Por favor, ¿cómo podría ir mejorando? No. 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 Gracias. 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 Desconocimiento. Despacio, por favor, lo voy a copiar. El equipo. Cálculo. Ajá. Sí. Del pago de impuestos. Ajá. Y desconocimiento. Y desconocimiento. Desconocimiento. Ajá. De la materia. Ajá. Del contribuyente. Ajá. En la realización. Sí. Para personas físicas. Sí. Del régimen simplificado de confianza en Coatepec. Veracruz. Muy bien. Hasta ahí queda. Pues tenía yo lo mismo que puso usted al final para no poder para no poner en el primer semestre puse enero junio lo que usted puso al final es lo mismo. Nada más puso usted enero junio dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Abran su WhatsApp y en el WhatsApp requiero que todos, estamos ahí en el grupo, todos en el grupo, vamos a mandar nuestro título de investigación. Así de este que estamos trabajando, vamos a mandar nuestro título de investigación, requiero que todos lo manden y vamos a votar. Ahí vamos a votar. Cuáles parece que es el correcto o el que vamos a dejar para este estudio que estamos trabajando. Ándele, miren, ahí está Aurora, ya veo futuro LC, ¿no? Entonces, ahí, y ya saben, miren, por ejemplo, yo voy a darle una reacción al mensaje que envié anteriormente y ahí les aparece un corazón. Y ya ustedes voten, por ejemplo, con un like o con un corazón en el que les parezca mejor. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien, me queda un minuto y medio de esta sesión. Hacemos esta actividad, mándenlo ahí y ahorita les mando el nuevo enlace, pero ya vamos a regresar con un título. Queda claro el más votado. ¿Les parece? Sí, maestro, gracias. Muy bien, termino esta sesión y ahorita les mando nuevamente el enlace. Necesito ahí sus títulos y sus votos, ¿eh?